Bienvenidos a un nuevo video de Orgánico y Portátil. Hoy vamos a hacer una estufa semillera para modem. Nuestra estufa para modem va a estar realizada con materiales 100% reciclados. Vamos a utilizar una bandeja de plástico, envases de yogur y una bolsa. Para comenzar vamos a cortar la parte superior de los envases de yogur. Con esta parte vamos a realizar las patas de nuestra estufa. Una vez que cortamos las cuatro patas las vamos a ubicar en nuestra estufa y las vamos a pegar con silicona. Para asegurarnos que queden bien pegadas, como la base es irregular, vamos a repasar con silicona también por adentro. Para germinar nuestras semillas vamos a reutilizar preferentemente envases de aluminio. En caso de que no podamos conseguirlos vamos a utilizar la parte de abajo de los envases de yogur que utilizamos para hacer las patitas o también envases de plástico. No tenemos que preocuparnos porque son pequeños, porque el tiempo que va a estar la semilla en la estufa es muy corto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el fondo vamos a hacerle una perforación para el drenaje del agua del riego. Vamos a rellenar nuestros envases con sustrato. Les vamos a dar unos golpecitos para sentar la tierra y les vamos a dar un riego antes de plantar la semilla. Esto lo vamos a hacer en otro envase para que no haya demasiada humedad en la estufa. Luego de este primer riego para sentar el sustrato vamos a sembrar. Yo hoy estoy sembrando unas lechugas que es de variedad de hoja de roble. Y luego de la siembra vamos a cubrir las semillas con sustrato nuevamente y le vamos a volver a dar un riego. Una vez que dejamos escurrir el excedente de riego vamos a poner nuestros semilleros dentro de la bolsa. La bolsa tiene que tener agujeros para respirar porque exceso de temperatura y humedad nos va a traer hongos. En vez de bolsa también podemos utilizar papel film, pero tenemos que tener el recaudo de que no caiga agua por fuera porque esto va a estar encima del modem que es un aparato eléctrico, entonces no queremos que se rompa. Otra alternativa es utilizar un tupper con tapa. Vamos a dejar la tapa entreabierta cuando pongamos los recipientes adentro. Así queda terminada nuestra estufa semillera para modem. Como ven, las patas dejan una separación para que el modem pueda disipar su calor sin recalentar y la bolsa mantiene la humedad dentro de la bandeja. Los agujeros en la bolsa permiten la liberación de la humedad excedente y como ven, no tenemos problema de crecimiento de hongos en ninguna de las macetas. Espero que les haya sido de utilidad la idea y si les gustó, compartan y suscríbanse al canal. Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!